Saúl era un fariseo que perseguía a los cristianos, los golpeaba, los mandaba a la cárcel y un día decidió ir de su caballo. Y un esplandeciente esplandeció y Saúl cayó en el caballo, oyó una voz en el cielo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Por el Señor que eres, Jesús, a quien tú persigues. Saúl estaba ciego y sus amigos lo llevaron a la escuela porque él no podía caminar. Entonces llegó a Ananías y lo sanó. Y Saúl la podía ver y aún estaba más feliz. Saúl le contó a todos lo que Jesús hizo por él y Jesús le cambió el nombre. No se llamaba Saúl, ahora se llamaba Pablo, Saúl a Pablo. Pero luego llegó a ser un gran predicador y hablaba acerca de Jesús. Jesús, de pronto, ¿estás preparado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!